Mujer de Gracil figura Con tu baile en galanas, mi bella tierra peruana Tus pies dibujan la gloria de una parte de mi historia Tus pies dibujan la gloria de una parte de mi historia Con tu baile en galanas, mi bella tierra peruana Con tu baile en galanas, mi bella tierra peruana Orgullo es lo que yo siento y se lo digo a cualquiera En Gracil no hay quien te iguale al bailar la marinera Descubres en tu palqueo mariposas peleidosas Mi corazón late al ritmo que tiene tu zapatero El venir de tus caderas, solas, solas, guanchateras Dios envió un ángel del cielo Para bendecir mi suelo Orgullo es lo que yo siento y se lo digo a cualquiera En Gracil no hay quien te iguale al bailar la marinera Descubres en tu palquea mariposas peleidosas Mi corazón late al ritmo que tiene tu zapatero El venir de tus caderas, solas, solas, guanchateras Dios envió un ángel del cielo Que en su mano luce un pañuelo Cuando bailas marineras, en Gracil nadie te iguala Tu baile mi tierra engalana, hermosa mujer peruana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!